Así es, señal en vivo hasta la Asamblea Legislativa y se encuentra Estefany Ramos, te escuchamos. Raiza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el país. Efectivamente, ahora estamos en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se está realizando el debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado reformulado para esta gestión. El mismo busca añadir 5 mil millones de bolivianos al presupuesto que ya se tenía contemplado. En esta instancia, ahora se está haciendo el debate de la disposición abrogatoria y derrogatoria que estaría presente. Ahora están tomando la palabra cada asambleísta para solicitar, por algún lado, también la presencia del ministro de Economía y también que se pueda seguir debatiendo este proyecto de ley para que las dudas que tenían y habían planteado cada asambleísta no queden sueltas. Eso es lo que expresan cada uno de los asambleístas. Son cuatro artículos que ya han sido aprobados en su estación en grande y también en detalle. Es por eso que estamos ahora esperando la aprobación o el aplazamiento de la disposición abrogatoria y derrogatoria que a través de esta medida es cuando ya pasaría al Poder Ejecutivo y donde el presidente tendría que promulgar esta ley. Este presupuesto busca ser destinado principalmente a municipios que están siendo afectados por los deshaceres naturales y también a instituciones públicas como a universidades públicas para aumentar los recursos que están recibiendo a ellas, a estas mismas. Bueno, Raisa, con este reporte desde la Asamblea Legislativa Plurinacional vuelvo hasta Estudio Central. Y no queda nada para la aprobación del presupuesto general del Estado. Señal en vivo con Estefany Ramos. Volvemos hasta la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que pasa, Estefany? Te escuchamos. Es así, Raisa, en estos instantes se acaba de aprobar en grande y en detalle todos los artículos y disposiciones abrogatorias por parte de la Cámara de Senadores de este proyecto de ley reformulado del presupuesto general del Estado. Percatándome de la lectura, solicito la reconsideración del proyecto de ley, por favor, debido a que en el artículo 1 no se leyó el cuadro, porque lo que hace al proyecto de ley y el informe de la comisión es el cuadrito, donde está qué se quita, qué se aumenta, ¿no? Entonces, hubo un error en la lectura, solamente el artículo 1 con la modificación y pediría, por favor, que se... ...modificación... ...prácticamente, simplemente, si ustedes van al cuadrito, por favor, en la página... ...aprueban en grande y en detalle el presupuesto general del Estado. Usted lo está viendo en esta votación en la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diferentes senadores, pero también está el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Es así, continuamos con más acá en la Noticiando al Mediodía, y prácticamente usted estaba viendo el tema de la Asamblea Legislativa, donde se está llevando a cabo esta votación, pero ya se aprobó en grande y detalle el presupuesto general del Estado. Pero también pidieron la reconsideración del artículo 1, para poder corregir algunos detalles y, posteriormente, derivar todo este trabajo para su promulgación por el Ejecutivo de nuestro territorio nacional. Y es así como se modifica el presupuesto de la gestión 2023, incluyendo una mayor cantidad económicos para gobernaciones, municipios y universidades.